A mí me gustaría, por un momento para aclarar, cuando usted dice que nadie está leyendo estos mamotretos que estaba enviando la Marina, que en el caso de yo conversé con Stacy, me digo que ni siquiera se han podido identificar áreas de contaminación, nada, como que no se... Stacy es una, es que tal vez la única. Ella anda con... es muy chiquita, pero ella sí se empapa de los papeles. Stacy no es bruto, pero Stacy se deja confundir, porque son muchos de esos documentos. Y yo no podía hablar con Stacy, lo conozco desde niño. Porque se puso a estudiar todo eso a crónimos, ¿no? Esos... Iniciales, siglas. El documento presentado por el Navy nunca va a estar con la intención de que tú lo entiendas. Es para confundir. En algún lado, tal vez meten a... En algún criptograma o algo, tal vez te dicen la realidad, ¿qué se dice? Pero... Se crea un lenguaje que no está... No está al alcance del público en general. Y Stacy se dedicó por un año o algo así a memorizar todo esto. Es... Schmooch Ford. ¿Qué carajo es Schmooch Ford? Nadie entiende eso. Bueno, yo estoy ahora aquí hablando del gobierno de Puerto Rico. No estoy hablando de una vecina. El gobierno no se lo lee. Pero le preguntaba por el hecho de que creo que Stacy es la única que le está metiendo caña a eso. Ella lee lo que ella puede. No se le está a vomitar. No se le está a vomitar. La luz sigue en la luz de casa. Bueno. Pero ahorita, ahorita. Voy a ir sobre este... Bueno. Déjame soltar, salirme de Sila. No, no, pero lo de... Lo de Stacy es otro... otro asunto. ¿Y de qué entiende ella? No, o sea, espérate. Yo, en eso de leer la vaina, tengo que ir, tengo que poner mi confianza en mi interpretación. O sea, o encontrar a alguien que sabe leer más que yo. Yo, todavía, no tengo acceso, yo no tengo asesores. Pero veo que la situación me apaga en un instante. Yo veo la... El asunto, ella que está en el comité con Stacy, ninguno de ellos entiende lo que estoy diciendo. Porque son más corteses, ¿no? No tienen la inclinación de decir, mierda, tú estás mintiendo. Es que Sila, es una señora que toda la vida ha estado involucrada en negocios. Un negocio grande, industrial, comercial. Yo tengo que suponer que ella se considera muy adepta, muy adecuada en el campo de regatear, ¿no? De negociar, pues, la ley federal de Estados Unidos le da a cualquier gobernador de cualquier estado un derecho de invocarse una sola vez, una vez en la vida. O sea, que no puedes repetirlo, cambiarlo, ni nada de eso. De reclamar, porque tú tienes las leyes ambientales, existe la EPA y otros grupos. Y una cosa es que ellos aceptan que el sitio está contaminado. Después tiene que hacer otra aceptación de que eso es, que eso debe estar en la lista de prioridades, most wanted. Y hasta que no llegue a la lista de prioridades nacionales, no va a tener ascendencia. O sea, tú estás en una lista de espera. Eso sí, se debe limpiar. Ahora, ahora estamos bregando en Colorado con eso, y en Oklahoma con aquello. Tiene que llegar a la lista de prioridades nacionales. Y eso puede costar. Tiempo y brega política. Pues el gobernador tiene su as escondido, su tarjeta de triunfo, que ellos le llaman en la jerga el silver bullet. Silver bullet, que matara el vampiro, pero hay uno solo. Bueno, pues ella exigió su derecho de silver bullet para la limpieza de vieques, ya que la discusión está todavía rampante entre qué prioridad tiene. O sea, lo de vieques es más importante que lo de Massachusetts. Pues ella, al llamar al reconocimiento de su bala de plata, ellos dicen, sí, eso básicamente garantiza que llegue a la lista de prioridades. O sea, que ya asciende en la escala de consideraciones. Bueno, pues ella, como comerciante, incluye, casi por sorpresa, último, vieques y culebra. Pues el Navy, mientras tanto, el Pentágono, tú tienes el Departamento de Defensa, hay burocracia por encima de burocracia. Y hay organizaciones existentes que no están, que no han llegado a creerme todavía. El lado limpio es un programa cercla debido a un trato hecho en secreto por Rosselló y Kevin Green, que era el almirante a cargo de Roswell Rose. No era el almirante a cargo del Pentágono. En Washington hay otro almirante haciendo otra cosa. Por el estilo. Ya que sí la zumba, la bala de plata, pero mete otro, ¿sabes? Buscó la ñapa. No solo la docena de guineos, sino a dos de aquellos también. Pues eso es una bomba por la prensa puertorriqueña y la prensa en general. es tremenda movida de parte de Chile. Pero a la vez, a mí, me tomó por sorpresa, pero a mí en vez de... yo velo como una ñapa, yo lo veo como una complicación. Ya tú estás entrando a otra cosa. Cuando nosotros no hemos logrado la limpieza de vieques y ya estamos limpiando el culebro. Ok. Lo último que yo tengo en una reunión la semana pasada en los Estados Unidos se reunió el Pentágono, el Departamento de Defensa con el Departamento del Navy y 123 representantes de otros Superfund sites. Incluyendo a Puerto Rico. Bueno, hubo uno de vieques en el Semite. Uno. Y el del Navy dijo Nipa, vieques es un solo sitio. Vieques es un solo sitio. Está hablando de Navy. El de Vieques le dice cuando todos han hablado alguien más. Al migrante lamento tener que informarle que Vieques son dos sitios. Vieques. No, no, no. Pero nosotros no vamos a bregar con Culebro. No estoy hablando de Culebro. Estoy hablando de Vieques como dos sitios. Eso no puede ser. Y el de Vieques le presenta. Bueno, ustedes están anunciando que tiene el grupo, que están haciendo el RAB, convirtiendo el TRC de en RAB, de Chris Penny aquí, y eso de Jeff Howard. Ya tú tienes asignados dos gerentes de sitio. Déjame ver eso. Es cierto. Coño, tú no te vayas. El de Washington no sabía eso. El que no está en Vieques no ve que son dos Vieques. ¿Sería bueno aclararlo por qué no son los Vieques? El territorio expropiado por el Navy eran los dos puntos finales de la isla. Isla es largo y flaco. Como un guineo. Y corrieron al oeste y al este más o menos como una concertina. Echó la población civil en el mismo medio. Y como el jamón del sandwich. Y el resto de la neve. Ahora han salido la marina de los dos lados hasta cierto punto. Porque eso tampoco es blanco y negro. Neve todavía tiene operaciones en Vieques. O sea, se ha suspendido el bombardeo pero tienen otras actividades y son dueños de la terreno. Ellos no dieron el terreno, no dieron título de propiedad a Fish and Wildlife. Fish and Wildlife está protegiendo ese terreno por el Navy. y si tú pides una actividad en el terreno protegido por Fish and Wildlife, ellos tienen que conseguir permiso del Navy. Mientras tanto, como le dije, el Navy no es una persona, no hay tal Mr. Navy. Tú no puedes hablar con uno y resolver. Esto va a otro otro departamento, todos son agencias y todos están compitiendo para presupuesto. el almirante que quiere comprar un portaaviones tiene que competir con el almirante que quiere coger Star Wars cohetes. Los dos visten de blanco pero están buscando ¿qué? Están compitiendo para algunos chavos que ya hay. Pues la semana pasada el Navy dijo en el estado de Utah yo no sabía que teníamos Navy en Utah en el Hotel Hilton de Salt Lake City que el Navy no va a ser no es responsable y no va a hacer nada en cuanto a Culebra en cuanto a limpieza de Culebra que el Navy se dio cuenta y pidió tiempo para responder a de que en Vieques en la isla de Vieques hay dos sitios y que la EPA ha recibido el paquete la petición del Silver Bullet para tratarlo de un solo sitio pero el Navy anunció ahí que todos los bases que ellos tienen la responsabilidad de limpiar que son 160 160 lugares donde el Navy está responsable ya para limpiar la contaminación que causaron que el plan que estos 160 lugares ¿cuánto tiempo llevan así en esa no sé no sé pero que ellos el anuncio era de que los 160 la limpieza se termina ya se acaba en el 2014 todo se haga limpio por el 2014 y que ellos habían pensado porque no podemos ni considerar eso de Culebra porque el Navy tiene presupuestado 400 millones para viecas el de Hawái brincó eso es lo que dieron a Hawái para Ocaja Olaue que es una isla más o menos el tamaño de viecas y eso fue hace 10 años eso es el resto es debatible pero punto expresado en público y grabado por el Pantágono es que Culebra no entra en ese programa yo veo que la gobernadora a la vez que quiso meter a Culebra en la limpieza también lo quiere meter en la región de viecas económicos y yo no veo que viecas o sea puede haber alguien yo no conozco a nadie que está pidiendo unirse a una región nueva llamado viecas Culebra Roswell Rod yo personalmente creo que viecas es una entidad individual lo de viecas se debe resolver en viecas en mi opinión el desarrollo industrial comercial turístico lo que sea yo no endosaría ningún proyecto cuyo oficina central su cuartel general no sea en la isla de viecas si tú tienes que esperar que viene un cheque de atorrer no hay que estar al piso 4 cuando llega a 11 tal vez el martes te avisar no yo no endosaría ningún proyecto que no tenga la gerencia aquí presente con respecto digamos a los problemas de de contaminación y la manera que se ha ido ¿verdad? negociando si si bien que son dos áreas entonces habría que pedir dos super fondos eso es lo que el NEVI está tratando de no bueno eso sería para mí eso sería un tecnicismo legal del punto del punto de vista legal pero del punto de vista burocrático y contractual actualmente el NEVI ha contratado una compañía que hace ese tipo de trabajo que según yo conozco es de los grandes en ese en esa rama la compañía fíjate fíjate ahora el nombre de la compañía General Electric ya tú sabes lo que es General Dynamics Chrysler Corporation el nombre de la compañía contratado para la marina es CH2MHILL CH2MHILL cualquiera que quiera estudiar la situación se cuelga ahí con el nombre ¿cómo se llama una compañía CH2MHILL no es una frase una oración una palabra que se puede ni pronunciar no es pronunciable y menos significa algo CODREMAR por esa corporación pro de la ch2MHILL es la compañía que le contrató para el área limpia en EF ellos llevan ya casi cuatro años completos trabajándolo ellos han cobrado un promedio estimado yo estoy redondeando 13 a 14 millones al año no está todavía eso es el lado limpio no está disponible todavía para un kiosco de J2 un kiosco no está no está no está porque una cafetería una cafetería niños en un take care center la agencia federal Fish and Wildlife no tiene intenciones de hacer una vivienda humana ellos no viven ahí Fish and Wildlife se queja de no tener presupuesto para limpiar pero la filosóficamente la intención es no asignarlo con el uso de habitación humana así que no hay que limpiar mientras tanto Fish and Wildlife tienen sus placas pistolas tienen son policías algunos son biólogos se supone que son pero la realidad es que la mayoría son policías o sea el Navy cambió de uniforme y están actualmente mientras que se lloran por la falta de chavos se quedan en Martino Bay Hotel se quedan en Crossness Guest House se quedan en hoteles turísticos aquello era una base militar tienen barracas hay algún tipo de la estrategia es un juego de ajedrez pero las reglas no son tan tan obvias tan claras tienen tendencia de cambiar diario ¿qué va a ser? eso va a ser un juego de mientras tanto los contratistas encantados de la vida si tú no terminas sigues cobrando y si tú terminas Vieques puede ir ahí a abrir un un friquitín mientras tanto el municipio no puede abrir un friquitín estamos hablando ahora de tres años casi cuatro años completos Vieques no puede hacer un un barbecue en esos terrenos en esos terrenos nuevos que mientras tanto tú tienes un sin número de desarrolladores que con el concepto que bueno ese terreno va a estar limpio ya mismo el negro está ya limpiando nadie puede imaginar que están hablando de catorce años para limpiar algo que ellos creen que ya está limpio porque fuera presentado en esa forma así que tú vienes ahora aquí llegó un muchacho el otro día con una lancha que está una lancha de ciento y pico de pasajeros para llevar gente a pasear acompañado por otro que quiere traer uno de pesca turístico Marlon el de los cien pasajeros baratito da la vuelta a la bahía tiene más oportunidad que el que necesita mil y pico de pesos para tirar un cordel aquí no hay tal movimiento sí pero está el Wyndham Martín hombre yo veo el Wyndham Martín Obey a pique de de bancarrota obviamente hay problemas eso puede curarse pero yo estoy viendo el Navy en un departamento diciendo una cosa diciendo otro en otro departamento el otro departamento muerto de la risa quedándose en hoteles de turismo es una vacación pero no son oficiales no es Oscar Díaz o es Oscar Díaz entre otros Oscar Díaz es el es el local Oscar Díaz que clase de nombre de eso Oscar Díaz tienen jefes Oscar Díaz tú hablaste él trajo él tiene sus hijos en la escuela en Vieques pregunto menos no él se negó a Vieques entonces se renunció a su familia porque no quiere que le pasa algo a su familia ¿cómo fue luego que su familia yo entiendo él aquí se iba a mudar para acá mudó la familia pero que la familia ha regresado a Puerto Rico es lo que yo entiendo yo realmente no sé yo lo preguntaré cuando lo veo pero no le dejan hablar conmigo solo ¿quiénes lo vejan hablar? sus jefes tienen una mujer que es su de Washington que viene cuando él va a hablar con con prensa o algo ella maneja la situación ella lo protege de mí y es lo que yo tengo entendido es que está marcando tiempo para coger su jubileo y mudarse retirarse para Costa Rica pero yo no veo a ninguno trayendo sus dependientes a vivir en Vieques y muchos de ellos tienen no sé si lo están usando como un campamento o algo pero traen chicanos Tex-Mex y alguien me estaba diciendo quejándose que está ahora están trayendo Neoricans ahora sí se pone terrible hay gente de hoteles que hay una queja enorme que ellos están arrestando dando boletos multando a gente para tratar de quedarse para ver la puesta de sol bueno por huella y por coco coco seco le quería también bueno ya la batería se me está descargando pero eso no es un problema pero es que yo no tengo documentos en mano tampoco yo sí tengo documentos abajo o sea cuál es tu impresión a ese momento de la situación de salud en Vieques porque hay gente diciendo que todo eso son mentiras que son comunistas socialistas o sea hay problemas de salud estamos hablando de limpieza tiene alguna importancia la limpieza nosotros creemos que la contaminación está contribuyendo a una crisis de salud el secretario de salud dijo el mes pasado que es una crisis de emergencia la condición de Vieques y muchos de esos de esos problemas tú sabes acaban de de informar hay un estudio sobre el killing lo viste sí estuve bueno estuve en la conferencia de prensa allá en San Juan con Milda y Goyito fuimos para allá un día y volví con ellos sí Milda y Goyito saben algo de eso bueno pero son los representantes de un grupo de un grupo no yo creo que si tú vas a documentar hay que hay que buscar algo o sea por lo menos debe de mencionar las estadísticas oficiales de que yo digo que a mí me da una manzana me da un dolor de barriga no es igual de que el departamento de salud prohibió la manzana allá tú nosotros sabemos que la limpieza no se ha no se ha logrado y que la intención la intención del Navy aceptando la responsabilidad para la limpieza es que ellos lo limpiarán por el 2014 sabemos que hace 10 años hicieron algo parecido en Hawaii y gastaron 400 mil pesos y los hawaianos dicen que todavía no está habitable el área limpiada mientras tanto tenemos problemas no solo de cáncer vamos a llegar a cierta realidad aquí en Víquez no hay tapones de tránsito oye y tú tú que aceptas esta manera en español yo le voy a poner subtítulos sí sí a mí me yo este el problema yo lo estoy preparando para estudios latinoamericanos allá y bueno es uno de los sitios que me da funding pero no yo lo preparo cuando a mí me dé la gana y mi interés es un poco escuchar a la gente en el lenguaje que ellos hablan de diario lo que es visible para ti es que en Víquez no hay tapones de tráfico no hay chimanea no hay planta química río arriba echando desperdicios en 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 el río aquí no hay nada no hay nada entre nosotros y la costa de África excepto tres mil millas de mar abierto y un polígano de tiros justamente al balavento o sea echando sus brisas hacia nosotros yo estoy y hay gente dispuesta a ni mencionar sin echar culpa no me importa si el veneno vino del Navy lo que sí estoy seguro que no vino de la fábrica a la vuelta de la esquina que no existe pero sí estamos preocupados en que se deja de estar envenenándome envenenándome una conferencia de prensa de aquí estoy hablando de lo original cuando que el departamento de justicia pagó 350 mil dólares para este estudio los que preparan el estudio incluyendo una batería de científicos de la universidad de Georgia dicen que sí ya el casco del Killen que fue hundido aquí hundido que hace 40 años es mejor ahora dejarlo donde está porque sacarlo rompería el callo que se está pegando pero dice bien clarito que no había un animal examinado en el área que no contenía por lo menos un un tipo de tóxico relacionado con explosivos cosas comestibles y cosas no comestibles lo mismo que fuera el erizo o un gusano o un pescado o una langosta todos estaban contaminados todos todos sin faltar uno el estudio y ellos no estudiaron la grama sino animales a la vuelta de su contrato era con el barco hundido y la recomendación primordial era no solo dejarle quieto al casco de de barco sino hay que recoger y deshacerse de los cientos o miles de bombas sin explotar que están que están a la vuelta eso no lo está publicando el departamento de justicia los científicos sí yo tengo de otro grupo de científicos que llevan ya casi un año estudiando la vegetación de viejas noticia buena que no encontraron uranio en tierra en área civil noticia mala que sí encontraron uranio considerable cantidad de uranio en las gramas en la cama del en el agua llano desde el kilen hasta esperanza donde estamos sentados aquí frente la gramita que se conoce como turtle grass o manatee grass o botánicamente como talasia o syringodium cargado de uranio estoy hablando del frente de casa eso incluye la playa pública donde quiera que nosotros nos tiramos a nadar eso es otro no se ha sacado nada de metales pesados del área ocupada actualmente por fish and wildlife que no permiten que su personal duerme ahí duermen en hoteles por no ser apto para y eso aquí donde tú estás conmigo el viento soplo de allá para acá otro detallito cuando el Navy estaba el Navy tenía su fire department su cuerpo de bomberos con sus equipos el municipio tiene su su cuerpo de bomberos el Navy tiene el suyo en el verano donde estamos sol caliente son muy prevalentes los llamados bushfires prende fuego el pasto en la tierra sin atender el Navy antes de irse regaló un camión de bomberos a fish and wildlife para protegerse de los fuegos que son comunes fish and wildlife mandó ese camión de bomberos tanque hook and ladder lo mandaron a sus cuarteles generales en Boquerón que es el pueblo más lejos de Vieques bajo la bandera actualmente actualmente hay cierta preocupación porque si prende un fuego ahí en ese campo donde ellos han puesto barricadas para prevenir que tú pasas al tú llegar hay 14 carreteras bloqueadas encima de cada barricada hay un rótulo que enseña una calavera y una bomba explotando no entra peligro de explosivos y si se prende un fueguito ahí en ese campo de bombas sin explotar y otros aparatos tóxicos ya la EPA ha aceptado y el Navy ha aceptado y fish and wildlife ha aceptado que todo aquello es un toxic waste dump o sea un un área de desperdicios tóxicos y que tiene bombas sin explotar y ellos en su sabiduría infinita se deshacen del único equipo que puede prevenir fuego creo que eso requiere cierta explicación porque y ahí viene el viento de allá para acá no tiene que ser bombas y si es PBC ellos aceptan que son depositorios de desperdicios tóxicos y ahí si se quema nitrito nitrato lo que sea petróleo nosotros vamos a tener que respirarlo es una es una realidad ellos llegaron de salud el mes pasado junio creo y tomaron pruebas de sangre orina y pelo de 500 personas yo fui una a la misma vez llegaron los abogados de un caso de demanda por clase por lo mismo por riesgos de salud y ellos tomaron otros dos mil o tres mil muestras de pelo de sus clientes todos esos resultados están pendientes pero aquí aquí estoy hablando de casa yo mi esposa mis hijos mis nietos sin mencionar a los vecinos todos sabemos positivos para metales tóxicos cada persona en la familia no hay nadie del gobierno ofreciendo algún tratamiento en el sistema de salud esto fue el mes pasado ¿qué fue? hoy día no hay pregunto ¿cuándo fue que salieron positivos de esto yo desde el 99 para acá para mí no es la primera vez ¿y usted ve que no hay gestiones para resolver eso? no hay movimiento del gobierno ni de federal ni estatal ni municipal en cuanto a tratamiento hasta ahora están acumulando y ya hay bastante son cientos los casos que yo conozco de gente saliendo positivo en palabras no científicos estamos hablando gente con veneno en su cuerpo pero no hay ningún gesto para remediar esa situación si tú vas al hospital y dices mira yo estoy envenenado quiero tratamiento ¿y por qué viene aquí? aquí no hacemos eso y hay mucha propaganda de parte todavía del Navy y de los creyentes del Navy y de turismo burlándose de eso ah esos son los que los rebeldes decían eso es embuste eso es vieques quejándose vieques siempre se queja olvídate de eso la realidad es que el turista no tiene nada que preocuparse porque el turista no va a pasar el tiempo suficiente para acumular cantidades peligrosas de lo que hay en las plantas en el aire en el agua lo que me es increíble es la actitud de los dueños de los hoteles ellos si van a tener tiempo para acumular lo que el vecino acumula había y la actitud ha sido para la de los dueños de los robert tiene que ser mentira el navy no haría eso yo hablé con alguien del navy me dijo no te preocupes en en busca yo no creo en eso esos son los independentistas yo yo soy un gringo con ojos azules toda mi vida y ya me siento convertido como un chino comunista o algo o sea es difícil imaginar pero pero sí existen unas actitudes que todo lo que estamos hablando de enfermedades de de envenenamiento de tóxicos es suena malo para el negocio no es buena noticia si iba a preguntar en cuanto al desarrollo de la agricultura y de la y de la pesca y de la vaquería y ese tipo de cosas como usted ve el balance entre el desarrollo y el balance aquí no hay nada en balance aquí no se permite balance todo eso es una locura antes de hacer la inspección de salud están sembrando el científico está diciendo yo no voy a sumar nombre pero uno con quien tú has hablado ya que representa cierto grupo de pescadores que vaya a avisarle que no deben de pescar en esta área porque hay uranio en la grama quién o sea qué animales comen talasia pues el gobierno protege talasia por los manatí pero ahí en esa en esas hierbasales marinos ahí se abunda el carrucho la angosta y uno cuánto tipo de pescado pescado yo realmente no estoy comiendo nada del pescado de agua llana ya el chillo que es de profundidad y los de melágicos ¿no? los de 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 corridas que que viajan mucho pero si puedo evitar yo sí si tengo hambre comeré lo que aparezca porque ya yo estoy bregando con un sistema de tratamiento he visto que sí se puede eliminar cargas bueno tuve que tuve que dedicar mucho tiempo en el internet para llegar a y naturalmente ningún médico licenciado va a estar de acuerdo con con tratamiento alterno ¿no? chamánico eso es indio eso pasó ya de moda las cosas naturales yo creo que agricultura debe de sembrar plantas ya conocidas como curitivos o mejor eliminatorios en Inglaterra después de la segunda guerra mundial donde sí había mucho bombardeo tanto de práctica y de real ellos ellos cogieron un campo de bombardeo y sembraron tabaco o alguna especie de tabaco criollo ¿no? o sea no de la mejor marca y lo eliminaron hicieron tres siembres de tabaco que aparentemente como hoja grande chupaba los males de la tierra y se deshicieron botaron lo de tabaco y entonces sembraron hicieron tres tandas como dos años de tabaco y ya la tierra se había llegado la agricultura apareció y dijo que iba a hacer unas pruebas nosotros no hemos visto las pruebas pero aquí se están mercadeando productos agrícolas locales sí sí y pescado y agua y al respecto cuál es su sentido claro claro usted entiende que eso no debería quizás realizar yo creo que para eliminar las dudas agricultura debe de presentar un estudio científico que me que me tranquiliza mira ese terreno no tiene nada de plomo o lo que fue plomo aquí Fish and Wildlife que en ese sentido si si el nieve fuera el enemigo del viequense que es más o menos una un escenario una manera de ver la la guerra era con viejas contra la navy pues Fish and Wildlife es del lado del navy el enemigo pero Fish and Wildlife orgánicamente se supone que es una agencia de proteger el ambiente y la vida ellos hicieron sus estudios por lo menos algunos y ellos encuentran que los huelles en vieques están envenenados ellos no usan la palabra envenenados contaminados con cadmio cadmio es un elemento muy usado en los explosivos y bien conocido como canciger como se llama eso cancineroso eso carcinógeno causa cáncer ese departamento del gobierno federal hace su examen encuentran que están los huelles de la tierra están cargando cosas que causan cáncer que hacen prohíben la cacería o la pesca de esos cangrejos en ciertas áreas no dicen por qué pero esos cangrejos caminan no se quedan en ciertas áreas y son comidos para gente que los carga y ellos paren en el agua y hacen cuevas en el agua y caminan y pájaros los chiquitos lo comen un pájaro que lo lleva a otro lado no están haciendo nada por la razón que los planes de fish de fish no cuentan con habitación humana quédese afuera y hay una verga pero el cangrejo no tiene que pagarse en la verga en el fortón caminan por la carretera y fuera de la carretera estoy diciendo que no hay un proyecto de gobierno de ninguno de los gobiernos ni para curar a los que ya están envenenados ni de evitar que otros se envenenan lo único es coger un estudio pago por el Navy el Navy pagando 1.6 millones de los 40 de Vieques que no llegaron a Vieques para decir que se requiere más estudio hasta ahora no se ve muy mal pero se debe de debe de falta información esto es inclusivo como inclusivo conclusivo algo así que no no hay suficiente para terminar pero lo publican y los que están interesados en que todo esté bien dicen guau aquí tenemos información que no hay todo eso que dijo el Vieques Times es un booster y no no lo ves bueno pues yo creo que ya hemos estado un super rato yo tengo tengo cosas que hacer yo no sé dónde tú vas a encontrar ese esa caricatura pero estoy haciendo una caricatura ahora que tal vez te conviene yo yo diría que tú vamos abajo escribir la la canción el calce que yo no sé si tú conoces aquí West calle Hueso en Florida he oído de Provincetown yo estoy viendo que Vieques está ahí Vieques que está a nivel de una yola el hombre la mujer ahí haciendo su pesca están llegando al puerto donde se ve cruceros de de los diferentes lados que es el futuro es su Key West es un área turístico es un monstruo que se creó y Provincetown que calle otro aquí se está llegando de Provincetown y de Key West buscando el próximo monstruo y yo no he escrito todavía el calce que es más o menos que que será de nosotros Pepito pues yo creo que aprendemos inglés nos sonreímos como locos creamos una nación de busboys o meseros vean vean y no está muy interesante lo único le pediría de nuevo la explicación de Key West y Provincetown Provincetown es un pueblo en Massachusetts el Cabo Bacalao eso es un área de turismo muy famoso ya que se ha convertido en un en una locura realmente y cayó eso igual la única diferencia que Provincetown es por temporada cuando llega el tiempo de frío pues básicamente se van el problema es que básicamente se van de ahí y llegan aquí porque vieques en ese momento está más atractivo que es que hay obeso que realmente se ha convertido en una especie de circo es un es un Santomas en carnaval entonces ahí usted presenta a los jóvenes teniendo que debatir un poco con los cruceros eso si llegan en los cruceros y los pescadores locales van a decir algo como que y nosotros Pepi no 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 no